Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, a los medios de comunicación, de una manera o de otra, directa o indirectamente, que van poniéndonos al día de esta situación, de la crisis y de las decisiones que se van tomando. Acabamos de terminar ahora mismito la reunión con los restantes presidentes autonómicos, presidentes y presidentas, y, por supuesto, con el presidente del Gobierno. Hemos aprovechado la mañana del domingo para, como ha sido ya habitual estos últimos días, para actualizar información, para poner en común inquietudes y tengo que decir que, como he tenido ocasión de decir dentro también, que dentro del panorama a veces confuso, agradezco y mucho como presidente que la inmensa mayoría de los presidentes de unos partidos o de otros se acerquen a este tipo de reuniones con un carácter propositivo, con un carácter positivo. Luego, es posible que nos encontremos a veces en el ámbito del debate político y en algunos representantes políticos un discurso más hostil, más frentista, más, si me lo permiten, más ensañado, más con la realidad. Pero quiero compartir que el ambiente dentro de la reunión de presidentes de un tipo y de otro, todos compartimos la misma dificultad, seguramente el mismo dolor. No me encuentro a nadie que disfrute con la posibilidad o con el hecho de tener enfermos y menos aún el número de fallecidos que en España hay. Si alguien de verdad puede decir en este país que la gestión de la situación conduce a un éxito, no. Habiendo tantos miles de muertos, nadie puede presumir. Otra cosa muy diferente es que seamos capaces también de reconocer que el sistema sanitario, que los profesionales, que nuestra infraestructura hospitalaria, que nuestro sistema en su conjunto asistencial ha estado… A la altura del virus es complicado porque, evidentemente, era improvisado y es nuevo, pero a la altura de una demanda social que no en todos los países, ni de Europa ni del mundo, han podido acometer. Sobre esta base, digamos, constructiva de todos los presidentes autonómicos, y cuando digo todos, quiero decir de todos. Militen donde militen e incluso de aquellos que a lo mejor han puesto más reticencias a estar sentados en la misma mesa. Esto lo pongo en valor porque me parece importante que no perdamos de vista, que no perdamos de perspectiva el hecho de que en España estamos ahora esforzándonos, a lo mejor como hace ya un par de décadas no se hacía, en buscar los elementos que nos unen más que los que nos separan. Pero nos une a todos, evidentemente, la situación sanitaria, sus datos, su radiografía. Estamos en un momento muchísimo mejor que hace un mes, pero en todo caso, en un momento de crisis todavía, delicado. Tenemos muchos motivos para estar satisfechos del trabajo realizado, pero los mismos motivos para seguir haciéndolo. Y este es un momento delicado porque vamos a exigir a los sanitarios, a los profesionales, a todos los que están trabajando en una primera línea, si quieren ustedes incluimos a todos los que en el aparato de la Consejería de Sanidad están encima, vamos a seguir exigiendo esfuerzo, tesón, cautela, prudencia. Creo que hemos dado un ejemplo como sociedad inmensa de contención. No creo que haya ni siquiera abuelos ni puede haber padres que les digan hoy a sus nietos o a sus hijos que han pasado algún momento en el que hayan tenido que estar sometidos a una situación así, de penubria, de pobreza y de calamidad. Sí, a lo largo de nuestra historia. Pero de contención, de resignación, de calma, que es un concepto complejo para nuestra forma de ser, no creo que haya muchos. Bueno, la realidad es que él manda la sanidad, manda el criterio sanitario, epidemiológico. Cuesta mucho someterse a los criterios que dictamina la Organización Mundial de la Salud, al Ministerio de Sanidad y saber que a veces lo que hacemos y lo que decimos no se corresponde con lo que se visualiza en la opinión pública. Las diferencias entre unas estadísticas y otras o la diferencia entre unos consejos y otros, evidentemente, tienen que ver más con un análisis científico que está priorizado en nuestras decisiones que un análisis electoral. Y les aseguro una cosa, aunque estamos viendo en los últimos días gente que se guía más por el criterio electoral que por el criterio científico, por el criterio profesional, a quien les habla, al presidente de esta región y a todo su gobierno, independientemente de lo que eso nos cueste, en disgustos, en campañas de descrédito o lo que nos cueste en incomprensión, nosotros no nos vamos a dejar llevar en ningún momento por un criterio de simpatía electoral. Hay que ser serios incluso para decir no, incluso para negarse. Hay que ser rigurosos incluso para hablar a las cosas por su nombre y para pedir responsabilidad a todo el mundo. Y esto que cuesta mucho, porque todos pensamos en el mundo libre en el que vivimos, que es más fácil otra cosa, es más exigible a los gobiernos hoy que nunca en su vida. No es un momento para deslizarse ni por el populismo, ni por la demagogia, ni por el bienquera. No me importa en estas circunstancias que haya decisiones, comentarios, informes de los servicios oficiales que no se terminen de entender hoy, se entenderán mañana. Como mañana entenderá todo el mundo lo que todos los actores políticos han hecho en un sentido u otro. No nos podríamos permitir bajo ningún concepto, ningún tipo de frivolidad. Ni frivolidad, ni superficialidad. Prefiero equivocarme como presidente con los técnicos, con los científicos, con los sanitarios a equivocarme electoralmente. Esta es una cosa tan elemental que, como comprenderán, no va a hacer que podamos cambiar de rumbo hasta que, de forma coordinada, porque somos una nación, somos un país, para los símbolos y también para las decisiones y para los objetivos, para las metas, hasta que a nivel nacional no se empiecen a tomar otras medidas. A lo mejor en un momento determinado hay gente que ha pensado que era mejor no seguir los dictados del Ministerio de Sanidad. Sí, y yo sé que hay algunas otras autonomías que han tenido tentaciones de jugar por libre. Yo, como presidente, el consejero de Sanidad y el Gobierno entero hemos mantenido desde el primer momento en que es mejor tener una estrategia, aunque esa se pueda cambiar que no tener ninguna. Que es mejor tener, además, una sola para toda España que tener las distintas. En España hablamos de pluralidad y la tenemos, cultural, idiomática, ideológica, sentimental, geográfica, entre el norte y el sur y el centro. Pero el virus no es plural. El virus es uno y ataca a todos. Es más, estamos todos empezando a desear que el virus no sea plural. Es decir, que no mute, que no se empeñe el virus en tener rasgos independentistas ni separatistas. El virus es malo tal y como le conocemos, pero peor puede ser que empiece a mutar en unos sitios de una manera y en otros de otra. Esto sería exactamente lo más danino para la sociedad actual. En realidad lo es. Confundir pluralidad con diferencia, con desigualdad. Es un problema para el país, para la sociedad moderna y eso es lo que nos hace compartir todos nuestros datos y estadísticas con lo que ha dicho siempre el Ministerio de Sanidad y con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Para lo bueno y también para aquello que haya que cambiar en el futuro. Por eso le quiero ceder la palabra al consejero de Sanidad, que de manera impenitente y al mismo tiempo educada y correctísima, lo habrán visto ustedes en toda esta crisis, no solo contesta a las preguntas, sino que atiende la realidad día a día, minuto a minuto. Jesús. Gracias, gracias, presidente. Gracias por tus palabras y, sobre todo, por ofrecer esa vertiente de cautela, que es muy importante. Y el mundo sanitario en su conjunto, pero más allá de la sociedad, te agradecerá que pongas por delante estas prioridades sanitarias, estas prioridades investigadoras, estas prioridades científicas, por delante de lo que podía ser electoralista, que nos haría más pequeños, que nos haría más ruines. En definitiva, gracias, porque esto es lo que ahora toca. Toca hablar de sanidad y toca hablar de recuperación de las personas, de la salud de las personas. Y eso es ahora lo más importante. Por eso hay que centrarnos en eso. Y creo que dice mucho el que hayamos sido fieles, mantengamos la fidelidad con estricta con lo que el ministerio nos ha ido pidiendo. Y eso, más tarde o más temprano, hará que nuestros datos, que los datos, que las comunidades que están siendo, que estamos siendo estrictas con esto, podamos siempre mirar al frente y decir que esto es lo que siempre hemos comunicado. A propósito de esta comunicación, decir que hoy hemos amanecido con 276 casos más, que es un número, bueno, pues como comprenden a la baja, saben que me gusta utilizar el término esperanzador, que no triunfalista, que no optimista, porque solo tener un caso sigue siendo malo. Pero es verdad que tener 276 frente a los 800 que teníamos hace dos semanas, pues es esperanzador. 197 de esos casos han sido determinados positivos con PCR y 79 con test rápidos. Además, tenemos hospitalizados 167 menos que ayer, que son 1.458 personas y con respirador 239, nueve menos que teníamos en el día de ayer. Ya tenemos como altas de curación 3.963, estamos a punto de las 4.000 y fallecidos 1.963, que como siempre aprovechamos como Gobierno para pedir condolencias a todas las familias de estas personas que, lamentablemente, este maldito virus se ha llevado por delante. Nos mantenemos en números de ingresos desde urgencias en ese 18 y 19 por ciento que teníamos ayer, con lo cual también es un dato bueno, y hoy con 121 respiradores libres. De esos 121, 43 están en nuestras UCI, en las UCI de siempre, en las UCI instaladas, y 78 están en esa expansión de UCI que hemos tenido que hacer a lo largo de la pandemia. Es decir, que todavía tenemos UCI expandidas por los hospitales, pero, claro, cada vez son menos porque 43 ya pertenecen a respiradores que estaban instalados y que son instalados fijos, 121 en total. En residencias nos mantenemos en el mismo dato que ayer de las que tenían positivos, 217. Ya saben que ayer les recordaba que en la última semana hemos pasado de 205 a 217, solo 12 residencias más se han aumentado en esta semana con positivos, lo cual también es un dato bueno. Es malo que la mitad de nuestras residencias tengan datos positivos, pero es bueno que el crecimiento en esta semana solo haya sido de 12 residencias. Y el dato de residentes contaminados son, o contaminados o positivos, 3.504. Nos mantenemos, como decía el presidente y como yo he anunciado al principio, con esos datos homogéneos en la comunicación al ministerio que nos han hecho ser de las dos únicas comunidades que hemos dado menos datos de sospechosos fallecidos que de personas que han fallecido positivas. Por lo tanto, es importante saber que nuestros datos de sospechosos, por haber hecho tantos PCRs, ayer llevábamos 53.000, algo más, hoy ya superan los 54.000. El haber hecho tantos test, tanto PCRs como rápidos, nos han hecho poder dar un número de confirmados mayor que el número de sospechosos. Y eso creo que en el conjunto de los datos ofrecidos al ministerio, de manera estricta, nos hacen seguir en ese sendero y seguir pensando que lo tenemos que hacer de la misma manera. Este domingo comparecemos, tanto el presidente como yo, como hacíamos el domingo pasado, después de la conferencia de presidentes, y les recuerdo algunos datos que me parecen de interés. El domingo pasado, en esta misma sala, les decíamos que teníamos 609 personas más hospitalizadas que hoy. Es importante el dato. También les decíamos que teníamos 1.598 altas menos por curación. Es decir, casi 1.600 personas menos se habían curado el domingo pasado que hoy. Y también decíamos que estábamos utilizando 77 respiradores más que estamos utilizando hoy. Claramente la curva es descendente, claramente. Pero insisto en que estos menos hospitalizados, en que estos menos respiradores son un dato esperanzador, pero nos obligan a seguir confinados, nos obligan a seguir en casa con las salvedades que el estado de alarma mantiene en el día de hoy y para los siguientes. Y, por favor, les pido que ese civismo, esa manera tan responsable de estar comportándonos, sea la que nos siga manteniendo, porque es la mejor vacuna frente a este virus. También les quería decir que nos parece muy importante la acción que está llevando todo el mundo, sanitarios, no sanitarios, como antes decía el presidente. Pero quiero poner en valor esas más de mil personas que ya en su casa, sin moverse en su domicilio, han recibido la medicación hospitalaria de parte de las personas que la están repartiendo. GEACAN, agentes medioambientales, Cruz Roja en algunos casos, Protección Civil… No sabemos cómo agradecer. En nombre de esas más de mil personas que han recibido una medicación desde el hospital, que hasta ahora, hasta que el virus ha aparecido, tenían que, desde cualquier punto de Castilla-La Mancha, ir al hospital a retirarla. Ahora es el servicio de farmacia hospitalaria quien llama al paciente, quien identifica al paciente, quien personaliza su tratamiento y son los agentes de otras consejerías, de otros niveles de las instituciones de Castilla-La Mancha, quien se lo acerca en su casa sin tener que moverse para que sigan confinados. A mí me parece que esto nos hace mejores, nos hace, en definitiva, más fuertes y es algo que de la crisis tendremos que sacar como consecuencia. Que somos un poco más fuertes, aunque esta maldita pandemia nos quiera hacer más débiles. Eso, presidente, creo que es un aprendizaje que llevaremos para siempre con nosotros y quiero, además, agradecer no solo a quien lo está haciendo, sino a muchas más personas y, sobre todo, a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha que hayan tenido y sigan teniendo esta paciencia para combatir este virus. Por mi parte, nada más, seguir diciendo que nos quedemos en casa y esto será la mejor manera de combatir este maldito virus. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Si me permiten ustedes, intentaré no extenderme mucho. Hay una mezcla de ganas de darles a ustedes información, de darles alguna reflexión y, por supuesto, también alguna recomendación, algún planteamiento de fondo para todos. En primer lugar, quiero dejar muy claro que en Castilla-La Mancha hemos mantenido en todo momento la unidad de acción con el Gobierno de España. No con este Gobierno. Hubiéramos hecho, obviamente, lo mismo con el Gobierno de España que hubiera estado en su lugar. Es un problema simple y llanamente de inteligencia y de sentido común. Por eso, hoy empiezan ya a ser muy evidentes algunas diferencias de matices, de interpretación o de estadísticas. Cuando termine este episodio, cuando termine esta crisis y podamos hacer un balance sereno, porque es muy difícil hacer balances cuando los datos cambian cada día, nosotros seremos de los que podemos decir con mucha tranquilidad que hemos cumplido milimetradamente todos los parámetros que nos han pedido. En las pruebas, en los diagnósticos, en la información. Es probable que haya sitios en España, haya regiones, que en las estadísticas de los medios de comunicación hayan preferido disimular el problema. Evidentemente, lo que estaban haciendo es dejar de hacer test, de hacer pruebas, de reconocer la realidad. Algunos, incluso ahora, de pronto, de la noche a la mañana, empiezan a cambiar de criterio y a contar las cosas de una manera o de otra. Miren, es determinante que en España hagamos todos una causa común del virus y de su gestión, porque no hay diferencias. Esto Castilla-La Mancha creo que lo ha hecho desde el primer momento y les afirmo que vamos a seguir haciéndolo. Incluso resistiendo la tentación y la tendencia y a veces la demanda, un poco a veces demagógica, de querer poco más o menos que generalizar el problema o dramatizar más de la cuenta. Miren, esto es muy serio como para que juguemos todos a tener nuestras propias reglas del juego. Y por eso el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a mantener en la firme lealtad científica y profesional al Gobierno de España. A este, como si le hubiera tocado a Rajoy, para que quede muy claro. Aunque, evidentemente, algunos nos juzguen de forma distinta a si hubiera estado Rajoy. Esto nos ha llevado, y se lo agradezco mucho al consejero, a ser una de las principales regiones en pruebas de diagnóstico. Durante semanas hemos soportado, hemos aguantado, personalmente incluso muchas críticas, porque estábamos en las comunidades que más pruebas y que más datos de contagio ofrecíamos. Evidentemente, la situación fundamental tiene que ver con Madrid. Lo sabe todo el mundo. Es curioso que algunos quieran poner a Madrid como ejemplo de gestión, cuando realmente esta comunidad autónoma ha sido subsidiaria. No de la gestión, que no es el problema. De la realidad geográfica, que significa el contacto con Madrid, que ha sido el foco que ha irradiado más de la mitad de todo el contagio en España. Pero me alegro al final de que cualquier estadística demuestre hoy que algunas regiones han dicho que tenían pocos casos, pero básicamente porque no han hecho pruebas. No voy a decir cuáles. Y menos aún si algunos se empeñan en mi tierra en ponerlos de ejemplo. Pero yo quiero poner de ejemplo lo contrario que ha hecho la consejería, que es hacer todas las que hemos podido. Hemos sido de las regiones que más han comprado test. Hemos sido la primera región en España que ha dispuesto de test rápidos. Incluso los hemos facilitado a otras regiones. Eso ha comportado una estadística mayor. Un engaño menor. O mejor dicho, un autoengaño menor. Me alegro sinceramente porque la franqueza, la sinceridad, tiene mucho que ver con la limpieza. Normalmente la corrupción siempre tiene que ver con la mentira. Y hemos tenido demasiada en España en mucho tiempo como para ahora confundirnos. Con esto no se puede jugar. Hemos hecho más contratos de personal sanitario por habitante y por la capacidad que tenemos presupuestaria que toda España. Hemos contratado más personal sanitario que la comunidad andaluza. Como comprenderán, no lo hago en ningún tipo de crítica. Hemos tenido más casos. Pero hemos respondido de una manera excepcional. Y lo digo porque, además, ese personal que se ha incorporado, de todo tipo, auxiliares, camilleros, empiezo por ahí. Pero, por supuesto, enfermeras, enfermeros, médicos, que están en la primera línea y que tienen una precariedad hoy contractual. Quiero que sepan, más de 4.300 con sus respectivas familias, que vamos a arbitrar una solución, una perspectiva contractual para seguir contando con ellos si podemos. Para esto que va a seguir y para el futuro, porque en realidad nuestra apuesta clara ya lo era hace unos años, es la sanidad. Esta enfermedad claramente, pero también todas las que están pendientes de tratamiento. Haremos una decisión, una solución especial que nos permita seguir contando con su colaboración, con algún tipo de contrato muy singular que queremos establecer para este tipo de personal. No solo por lo que han hecho, porque se han atrevido, junto a otros que han seguido liberados, de la presión y que, en este caso, se han metido de lleno en el problema. Lo agradezco muchísimo. Créanme que vamos a necesitar médicos, enfermeras y enfermeros, profesionales sanitarios en el futuro. Vamos a necesitar ampliar más lo que gasta el conjunto del país de su riqueza en sanidad. Y esto es algo que me ha llevado a plantear hoy al Gobierno de España y al presidente la necesidad de avanzar. Si no podemos ponernos de acuerdo en España, que va a ser dificilísimo, por no decirles casi imposible, en la financiación autonómica global, al menos ponernos de acuerdo en la financiación sobre la sanidad. Yo creo que lo que está pasando nos tendría que obligar como país a que antes de que acabe este año tengamos unas bases de financiación creíbles sobre el sistema sanitario, para que no se queden los mítines, en las declaraciones y en las intervenciones institucionales. Yo recordaré, porque tengo memoria, el compromiso del Gobierno en incrementar y financiar mejor la sanidad, que en buena medida está relacionada también con los servicios sociales y con la dependencia. Porque algo que hemos notado y hemos visto todos es que las residencias de mayores, donde tenemos a la gente muy, muy, muy avanzada de edad y con muchas patologías muy difíciles de tratar, donde hay mayor grado de mortalidad normal, habitual, ahora mucho mayor, pues evidentemente necesitarán de una revisión para incrementar sus medidas sanitarias. Que nadie piense que hasta ahora no había vigilancia sanitaria en las residencias. Eso sería engañarnos. Es más, los mayores por su propia dependencia han requerido de muchísima asistencia. Pero lo que pasa es que este virus es un virus criminal para la sociedad y especialmente criminal para la gente más mayor. Criminal, criminal. Hemos conocido casos de personas que se nos han ido en horas, sin ni siquiera dar tiempo a avisar al médico ni, por supuesto, llamar al hospital. Hay que estar prevenidos, porque tampoco sabemos si la crisis que vendrá dentro de una década va a afectar a los bebés o va a afectar a los niños. No lo sabemos. Lo cierto y verdad es que se abre un camino nuevo, una era nueva de investigación, de prevención y de preparación de la sociedad ante futuras pandemias. Por tanto, les puedo anunciar con claridad que vamos a arbitrar una solución social y laboral para todos los trabajadores que se han incorporado con nosotros. Esto no quiere decir que se queden ya y que se queden para siempre. Lo que quiero decir es que van a formar parte prioritariamente de nuestra bolsa de incorporaciones para una sanidad que no puede ir, y menos ahora con esta crisis, a menos. Tiene que ir a más. Probablemente llegue el momento en el que el que les está hablando les explique a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque es un esfuerzo que hemos pagado todos, ¿eh? Ustedes han pagado con su dinero, con su bolsillo. Probablemente llegue un momento en el que podamos decir qué hubiera pasado si esta crisis nos hubiera llegado con los recursos, la tecnología, el personal de hace unos años. Afortunadamente, Castilla-La Mancha no ha necesitado ni de naves ni de garajes para atender a nadie. Lo hemos hecho en nuestras propias instalaciones hospitalarias. Y créanme, esto es solo posible porque en los últimos años, entre todos, hemos contratado a mucha gente que se despidió, hemos incrementado muchísimo el nivel de atención farmacéutica, porque entre todos hemos pagado, ¿eh? Les recuerdo a ustedes que pagan dos céntimos por cada litro de gasolina que consumen, para que entiendan que es un objetivo de todos. Entre todos hemos contratado a mucho personal, ahora más, pero a lo largo de los últimos años mucho. En total, hoy tenemos contratado el doble de todo lo que se despidió en los momentos de crisis hace unos años. Hemos incorporado una tecnología avanzadísima. Incluso en estos momentos somos la comunidad autónoma que con más agilidad ha contratado y comprado mecanismos de respiración. Puedo entender todas las opiniones y respetar todas las críticas, incluso aquellas que se hagan con un interés más sectario, más de partido. Pero, miren, esta región podrá decir en su momento, se lo aseguro, que hemos respondido con medios tecnológicos y con recursos por encima de la media. ¿Hemos tenido problemas? Hombre, por supuesto. Por supuesto. El país o el gobierno que diga hoy que estaba preparado para esta pandemia les miente. Lo vengo diciendo desde el primer día. Lo que pasa es que me gusta más mandar mensajes positivos que negativos. Evidentemente que a todos esta epidemia nos ha cogido, no digo por sorpresa, pero evidentemente con un dramatismo que hoy solo nos puede llevar a celebrar como un sistema como el nuestro ha sabido reaccionar. Ha reaccionado dejando a miles y miles de pacientes en sus casas que están aguantando que no se les atienda para que se atienda al COVID. Ha reaccionado con multitud de profesionales que estaban en consultorios o en centros de salud que se han ido a atender en los hospitales. Ha reaccionado viendo como médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros doblan y triplican los horarios. Y además no nos pasan cuenta. Ha reaccionado comprando por teléfono. Por teléfono, ¿eh? Ya sé que la ley dice otra cosa, pero si quieren que me procesen. Pero aquí hemos comprado por teléfono. Por teléfono hemos comprado respiradores, material, mascarillas en un mundo que se ha hecho absolutamente hostil y absolutamente mercantilista. Para que se hagan una idea, empezamos comprando las mascarillas al principio de la crisis a una cuarta parte del precio de lo que ahora están cobrando algunos. Algunos siguen haciendo negocio, es lamentable. Y además es posible que se sepa quiénes son. Es curioso, pero se van a llevar todos una sorpresa tremenda. Es curioso como empezamos pagando 20.000 euros por un respirador y hoy en el mercado algunos lo están vendiendo por 70.000. Los mismos, ¿eh? Francamente, estamos haciendo un esfuerzo brutal, brutal, que es de la sociedad y que además va a quedar, porque en buena medida una parte importante de todo ese material y esos recursos los vamos a seguir utilizando. Las camas que, por ejemplo, habíamos comprado para algunos centros residenciales o perfectamente nuevas para el hospital de Toledo, al que le quedan meses, no sabemos ni siquiera cuántos, para que pueda ponerse en servicio, porque no deja de ser un espacio al que le faltan todavía muchos mecanismos y, por supuesto, le falta personal. Esas camas y esos recursos los hemos utilizado para otros hospitales en la región, incluso fuera de la región, en Madrid. No sé si eso se podrá explicar, pero es la sinceridad de un presidente que junto con su consejero y con todo su equipo está padeciendo y sufriendo el dolor de esta crisis. A mí me duelen los fallecidos, incluso algunos que tengo muy próximos. Me duelen los enfermos y las enfermas y sus familias y la soledad con la que nos vemos obligados a despedir a nuestra gente querida. Llevamos semanas, algunos yo, muchas, sin poder ver ni más ni menos que a mi madre, porque sé que en cuanto me acerque el más mínimo contagio se la lleva por delante. Todos estamos padeciendo. No se puede hacer un juicio de intenciones. Yo creo que todo el mundo, desde la presidenta de Madrid, al de Galicia, al de Valencia, da igual el partido que tenga, Torra, el presidente de Cataluña o el Endacari Vasco. De verdad, yo no creo que haya nadie que con mala intención haya visto esto como un arma arrojadiza para ganar un voto. Los que gobernamos, los que gobernamos. No sé si los que no gobiernan, pero tienen muchas ganas de hacerlo, hacen lo mismo. Es lo que les pido a los que están fuera del Gobierno que hagan el esfuerzo de ponerse en el lugar del Gobierno. Que piensen en lo que hubieran hecho ellos si hubieran estado y lo que hubieran reclamado, que es comprensión, solidaridad, unidad. La unidad que está demostrando el pueblo español en sus casas, la unidad que estamos demostrando entre todos para acabar con el virus, tiene que seguir después para el posvirus. ¿De verdad cree alguien que sería inteligente? Que aquí se esté uniendo todo el mundo para acabar con la enfermedad. Y cuando la enfermedad pase, las secuelas de la enfermedad nos lleven a matarnos, a pegarnos o a arañar votos. Personalmente no estoy dispuesto a participar en ese juego político. No soy de esa forma de pensar. Pienso más bien que se impone la unidad de fondo. No digo para saber lo que hay que hacer mañana, que es muy complicado. Pero creo que es bastante asequible que nos pongamos de acuerdo en qué hacer pasado mañana a medio y largo plazo. Sí. Y para eso vamos a tener que pelear juntos todos en que Europa nos ayude. No que nos ayude Europa. Que Europa haga lo que nos llevó a estar en Europa. Nosotros los españoles decidimos que nuestra solución estaba en Europa porque Europa era una mutua. Una mutua económica, social, de paz. Es una mutua. Lo que no puede ser es un foco. Y lo que no puede ser es un mercado. Europa tiene una decisión que tomar que es la de ayudarnos a nosotros mismos. A algunos países del norte de Europa la enfermedad les ha afectado menos. Pero les ha afectado. Tenemos un problema de los latinos ni de los mediterráneos. Ni de los del sur frente a los del norte. Hoy tenemos este virus. A lo mejor mañana hubiera otro que afecta más a los países fríos que a los calentitos. Que a los calientes, como somos nosotros. Y yo estoy convencido que los españoles diríamos que si mañana este virus se diera en Holanda que tenemos algunos políticos en Holanda que se explican muy mal respecto del Mediterráneo y de España me da igual del partido que sean. No tienen por qué ser de derechas. Algunos no lo son. Algunos periódicos que escuchamos o leemos en algunos países del norte de Europa que hacen de todo un problema racial o cultural. Por favor, si mañana Alemania o Dinamarca o un país del este de los que se han incorporado a la Unión Europea tuviera un virus que de una manera especial atacara algo yo creo que los españoles seríamos los primeros en reaccionar como lo hemos hecho siempre siendo el país que más dona órganos el que más dona sangre y el que más cooperantes manda al tercer mundo. Yo creo que tenemos que tener ese orgullo porque realmente ese orgullo es el que nos va a sacar de esta crisis. Les voy a dar dos consideraciones que tienen que ver con medidas concretas que hemos hablado hoy con el Gobierno y que son importantes. No he visto con buen criterio que esta semana unos políticos y otros en las autonomías nos pongamos a discutir por educación. Esto es esto es un poco ya un latiguillo de toda la democracia un poco absurda. Por favor. Con la que está cayendo de verdad vamos a intentar entre todos establecer un mismo procedimiento y camino de evaluación. No se puede dividir España entre algunos políticos que dicen que solo hay que considerar a los más listos y hacer una especie como de despensa para los que van más lentos. Ni tampoco creo que sea positivo para el país que otros hagan el discurso de todo vale. No, no, no. Ni gratis total ni aprobado global ni tampoco desconocer lo que está pasando. De verdad, créanme, yo creo que los alumnos, los chicos y las chicas de nuestra generación están sufriendo algo que no ha sufrido nadie y están estudiando la inmensa mayoría y el que no lo hace es porque a lo mejor no puede aunque le estamos intentando ahora facilitar y lo vamos a hacer estos días ordenadores. Y los docentes en muchos casos están aprendiendo a marchas forzadas conectarse y trabajar desde casa con los alumnos en una relación que antes era no sé si más fácil, seguramente no, pero presencial. Yo no soy partidario de que se recupere el curso en junio, es más, no lo vamos a hacer en Castilla-La Mancha, soy partidario de que pueda haber pruebas presenciales por supuesto porque son las más cualificadas para el sistema universitario, para la EBAU, pero soy muy partidario que me entienda la gente de que no penalicemos a los chicos y a las chicas que en esta generación les ha tocado una prueba que no han vivido las anteriores ni van a vivir, esperamos, las siguientes y que no pueden significar una brecha en la capacidad de producción y de formación del país. Y los profesores y los profesores que este mes han estado hablando y trabajando tampoco creo que puedan recibir el tratamiento he escuchado propuestas aquí en Castilla-La Mancha nos lo planteó un partido como el Partido Ciudadanos el legítimo y es razonable que se prolongara el curso en junio y que se prolongara más adelante bueno, yo no quiero pensar ni voy a asumir que este mes ha sido un mes perdido y soy consciente de lo que digo porque sé también consciente de las cosas que me han podido malinterpretar o me he explicado mal pero lo digo como lo siento yo como presidente entiendo que se ha estado trabajando además en algunos casos en unas condiciones más difíciles y eso no sé si tiene que tener mejor nota pero tiene que tratarse de una manera que no nos lleve a un conflicto ideológico vamos solo faltaría a estas alturas y me importa mucho que en España se de alguna manera nos parametricemos todos en un modelo para entender el sistema de evaluación universitaria preuniversitaria ¿por qué? porque si la nota para entrar en tal o en cual universidad es clave entenderán que aquí no vale que unos hagan una cosa u otros hagan otra me importa mucho me importa mucho no sé si a estas alturas las universidades en España se han puesto de acuerdo ni siquiera se hablan para saber cuál es el procedimiento de evaluación lo estamos intentando hacer los consejeros y los gobiernos autonómicos porque una cosa es el examen para pasar a la universidad y también es muy importante que las propias universidades valoren los baremos los rankings por los cuales se va a acceder o no acceder a las universidades ese ranking este año tiene que ser digamos que un poco más sensible más permeable que lo ha podido ser en el pasado se lo merecen nuestros estudiantes y créanme se lo merecen también nuestros docentes voy a acabar en esta región hemos hecho muchos pactos nos ha ido bien aunque algunos se empeñen en que las cosas que digo se pueden manipular repito algo que alguna televisión local y legal en esta región ha difundido por la comunidad autónoma estos días pero lo voy a repetir dije entonces espero que esta vez no lo corten ni manipulen ni lo difundan algunos de manera que los bulos se hagan realidad en este país es una cosa infumable infumable se sufre muchísimo se lo aseguro voy a repetir que aquí aunque tenemos mayoría absoluta hemos sido la primera región en ofrecer un pacto que me lo cojan entero por favor y en mantenerlo me propuse desde el primer día aislarme de los insultos de los bulos de las difamaciones y de los ataques y de la hazaña política no veo más posibilidad que centrarnos en solucionar el problema sanitario y en abordar la emergencia económica y por eso les digo que mañana mismo el vicepresidente de la comunidad autónoma va a remitir a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria un esquema con martes 70 puntos a discutir a reflexionar no tenemos nada resuelto si lo diéramos cerrado dirían que no queremos pactar pero si queremos apuntar 70 propuestas posibles sobre las que ponernos de acuerdo con agentes sociales con empresarios y sindicatos estoy seguro que eso va a ser fácil con diputaciones y ayuntamientos estoy seguro que va a ser posible me gustaría que lo fuera también con los partidos políticos ya digo haciendo un poco de abstracción de los insultos e incluso más que de los insultos de las acusaciones acusaciones que a veces pueden llegar a ser tan absolutamente duras y dolorosas como responsabilizar a los gobiernos a los gobiernos no al sistema a los gobiernos de los propios fallecidos es hay que hacer en este momento un esfuerzo extraordinario pero inevitable de olvidarse de la ruindad y de la miseria bastante nos trae ya el virus como para ocuparnos de la miseria política lo cierto y verdad es que quiero hacer un planteamiento de invitación al consenso que no es genérico ni va a ser dialéctico ni va a ser para que aquí parezca que hacemos acuerdos no el que los quiera que los quiera de verdad es que el que viene a hablar y propone cosas imposibles o propone gastos económicos que suponen el triple del presupuesto que tenemos esto es tanto como decir que la gente es tonta y en esta región tontos no somos nadie eso creo yo y eso defiendo por tanto vamos a intentar hacer un planteamiento de inversión pública vamos a pedir que el Estado movilice parte de los fondos que recibe de Europa para que también las autonomías movilicemos inversión y vamos a pedir acuerdos muy particulares a partir de esta semana me quiero empezar a reunir con sectores económicos concretos de acuerdo también con la patronal y con los empresarios para abordar estrategias definidas por ejemplo les voy a dar un caso la economía relacionada con el turismo en esta región representa el 12% hay muchos puestos de trabajo me preocupa de una manera especial porque evidentemente un virus que ataca a la movilidad y al contacto ataca fundamentalmente el turismo podemos superar algunas cosas en la economía pero está claro que el miedo a contactar o a verse o a viajar es un miedo que va a durar más tiempo por tanto estoy en disposición de reunirme y llegar a un acuerdo para hacer inversiones apuestas y movimientos cuando se nos permita salir de casa que reviertan en la región les voy a poner un caso y lo siento porque a lo mejor hay gente que me dice que cuando pase todo esto quieren recuperar los planes de turismo social a las playas pagaremos los planes de turismo social que vayan destinados a centros dentro de la comunidad que se queden en hoteles de la región y en centros turísticos de la región vamos a plantear un plan de turismo de los escolares muchos de ellos no están pudiendo hacer su despedida no se crean que no sufro al ver a los chicos y a las chicas que van a acabar el curso y que no se pueden despedir de sus amigos bueno a todos les quiero decir que la comunidad autónoma va a abordar esto además es el chocolate del oro en términos económicos planes para que puedan viajar y conocer la región de una manera totalmente asequible y con eso ayudar a nuestros hosteleros a nuestros hoteles a nuestro sector comercial hay muchas cosas pequeñas que se pueden hacer y es a lo que les invito por favor les pido ayuda les pido propuestas iniciativas ya sé que las más fáciles es que no haya impuestos y que haya gastos esto es de libro propuestas concretas que puedan ayudar a colectivos concretos con los recursos que tenemos miren yo no le voy a hacer un discurso falso ni ilusionista ni de éxito empecé diciendo en esta intervención y acabo ya del fondo empecé diciendo que el éxito no es una palabra que se pueda conjugar en este momento cuando hay tantos muertos la confianza sí la confianza sí y se lo he dicho hoy al presidente del gobierno y a los presidentes autonómicos y se lo digo a ustedes miren tengo una convicción total de que si un pueblo como el nuestro expansivo de estar en la calle un pueblo creativo un pueblo un pueblo primario que se abranza que se abraza que es enormemente diverso y plural si hemos sido capaces de disciplinarnos hasta los niños si todos hemos sido capaces de abordar con disciplina este virus de verdad créanme lo siento de corazón es que pienso que vamos a poder abordar las consecuencias también frente a los discursos agoreros o desesperanzadores quiero decirles sí fácil no va a ser problemas vamos a tener ahora aquí estamos muchos que estamos decididos a que esto no se cede ni en los recursos públicos ni en la sanidad ni en la educación ni en los funcionarios que no vayamos por la vía fácil de la tijera al contrario estamos en el planteamiento de convencernos de que si hemos podido con el virus por favor antes o después tenemos que poder con las consecuencias del mismo y no soy ingenuo sé que no va a ser fácil y que va a necesitar de mucho esfuerzo por eso por eso se lo aseguro todo desde la renta mínima a todo el presupuesto de la Junta va a estar priorizado más que nunca a facilitar empleo en cuanto salgamos de esto el empleo de los trabajadores por cuenta ajena quiero movilizar más de 100.000 puestos de trabajo en cuanto levantemos la crisis hasta que podamos decir que ha pasado un año por vía directa e indirecta ayudando a los autónomos ayudando a los empresarios facilitando programas de acuerdo con las diputaciones y con los ayuntamientos queremos doblar el plan de empleo de la comunidad autónoma con las distintas administraciones ¿por qué? simple y llanamente porque hay que engancharse otra vez a la rueda de la economía a sentirse productivos a sentirse útiles a dejar dinero y a mover dinero en definitiva en un país plural como hoy he tenido ocasión de decirle espero que me hayan entendido también tanto el Endacari como especialmente el presidente de la Generalitat el virus no es plural es más no queremos que lo sea porque como mute y cambie como se haga plural el virus nos complica la vida a todos no sé si me van entendiendo y la respuesta tiene que ser ni siquiera nacional tiene que ser europea y tiene que ser mundial pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros y este virus nos ha afectado a todos por igual me gustaría que la lección que nos dé el virus es que de esta crisis España tiene que salir más igual no menos más igual con más capacidad de unidad entre todos y sobre todo de converger social y económicamente el virus hoy lo estamos combatiendo juntos y esa unidad juntos es lo que pido para que combatamos el mañana el hoy lo estamos combatiendo juntos el mañana también es un momento para la confianza yo he visto momentos muy difíciles en España se los vi a mis padres se los vi a mis abuelos los hemos visto con muchas crisis empecé mi presidencia con momentos muy difíciles y les aseguro que salimos si si vamos juntos si vamos unidos en lo esencial obviamente luego cada uno puede pensar creer y votar lo que quiera pero al final hay cosas que nos unen y la adversidad tiene que unirnos a los españoles y a los ciudadanos de esta tierra muchísimas gracias y muchísimo ánimo los próximos días nos van a llevar a empezar a relajar el confinamiento he planteado al gobierno también que podamos pensar en que los niños y las niñas no se consideren solo hasta los 12 años sino que pueda en un momento determinado haber algunos algunos colores algunos valores cromáticos mayores para 12 14 hasta 16 años no me importa tanto la edad de quien salga como el hecho de que estén por separado y no en grupo podemos salir muchos a la calle siempre y cuando muchos siempre y cuando guardemos la distancia ese es el mensaje para los niños y mañana para los que no somos lamentablemente ya nada de niños muchísimas gracias por favor las preguntas Santiago Barra de Guadalajara diario tiene una pregunta para el consejero de sanidad quiere saber si el estudio epidemiológico lo debería hacer el gobierno o como pretende la asunta de Galicia también las comunidades autónomas muchas gracias no creo que pretende eso la asunta de Galicia no lo sé pero de cualquier manera el estudio epidemiológico lo va a hacer el gobierno no lo va a hacer ninguna comunidad otra cosa es que cuente con las comunidades para llevarlo a cabo pero el estudio epidemiológico lo ha diseñado el gobierno lo va a hacer el gobierno y contará con las comunidades autónomas para llevarlo a cabo por otro lado Irene Díaz de Radio Nacional quiere saber si se van a hacer pruebas o a poner en cuarentena a las personas que hayan utilizado las mascarillas defectuosas que repartió el ministerio de sanidad como cree que se podría aplicar en Castilla-La Mancha la desescalada asimétrica o por donde podría comenzar a relajarse el confinamiento el tema de las mascarillas que retiramos por orden del ministerio de trabajo a través del comunicado del ministerio de sanidad está ahora mismo en revisión por parte del ministerio de sanidad revisión de las propias mascarillas de los cuatro lotes y quedamos a la espera de lo que decida el ministerio no tenemos conocimiento del resultado exacto del testar esas mascarillas que están en ello en este momento desde el punto de vista científico por lo tanto debemos ser cautos y esperar a que nos diga el ministerio que hacer aunque están todas retiradas y claramente debemos seguir con mucha cautela los cuidados y los síntomas de las personas que le han utilizado si es que tienen síntomas que yo no lo sé individualmente pero si les pido a estas o a otras personas que hayan utilizado otras mascarillas ante cualquier síntoma lo que tienen que hacer es claramente comunicarlo y aislarse oportunamente en este caso si me permiten alguna consideración un poco que tiene que ver con el contexto dentro de los millones y millones de materiales que se están moviendo en España ha habido una partida de mascarillas del ministerio de trabajo de trabajo que el propio ministerio de sanidad ha querido retirar por cautela y que incluso ahora está diciendo que no están mal está rectificando o sea que no estaban tan mal hombre lo que quiero decir como elemento anecdótico es que en medio de millones y millones de contrataciones me da igual que sea el gobierno de España algunos nos echan la culpa a la administración autonómica estas mascarillas no las vamos a comprar nosotros no quiero ni pensar que se nos hubiera ocurrido a nosotros comprar mascarillas de papel o mascarillas transparentes lo que nos hubieran dicho yo creo que hay que intentar ser entre todos comprensivos estas son unas mascarillas en discusión una partida muy pequeña que se retiró en cuestión de horas en toda España y que por supuesto no las que lo hayan tenido incluso a los que en algún caso se lo han podido poner fotográficamente a esos y a todos si tienen el más mínimo síntimo hay que hacerle la prueba aquí estamos haciendo la prueba a todos los que presentan un síntoma dentro de los profesionales me estoy refiriendo y ahora mismo le estamos haciendo pruebas a la Guardia Civil o a la Policía Nacional la comunidad autónoma no las Fuerzas Armadas ni el Estado la comunidad autónoma y no hay ningún problema es un elemento de colaboración entre Estado y comunidad autónoma que me parece razonable como estamos haciendo pruebas desde la comunidad autónoma a las policías locales que como su propio nombre indica son locales pero lo cierto y verdad es que estamos intentando llegar a todos los a todos los profesionales que tienen más o menos relación con el virus Por otro lado y ya para el presidente Ángel de Juan de Enar al Día quiere saber si tras la ampliación del estado de alarma hasta el 9 de mayo y la progresiva desescalada anunciada por el presidente Sánchez si el gobierno regional va a tomar alguna medida más para facilitar esta desescalada a los ciudadanos de la región además de la indicada por el gobierno de España y también en esta misma línea le gustaría saber si le parece suficiente al gobierno regional estas medidas escalonadas o piensa que la desescalada se debería de hacer más amplia como proponen algunos presidentes autónomos Bueno, yo creo que hay que ir de manera progresiva Hoy hemos planteado todos que efectivamente en España hay muchas circunstancias distintas Nosotros tenemos en Castilla-La Mancha zonas en donde a lo mejor en una sola comarca viven 500 personas en la montaña en donde no hay un solo caso Claro, tener mucho tiempo a esa misma gente sin poder salir de casa en realidad pues no deja de ser absurdo Ahora que esa misma gente se desplace a las ciudades es un problema de movilidad Por tanto yo he planteado en una posición intermedia porque hay presidentes que han dicho déjenos hacer a nosotros lo que queramos otros han podido plantear no, no solo lo que diga el gobierno de España y yo creo que efectivamente España es un país geográficamente muy diferente en las zonas rurales de las urbanas las zonas más pobladas de aquellas que no lo son nosotros vivimos distintas realidades una que tiene que ver con la costa la cantidad de gente que pasa por Castilla-La Mancha cuando va a la costa tenemos que ver con mucha gente 200.000 ciudadanos que están viviendo en Madrid pero que tienen sus raíces en Castilla-La Mancha y vienen aquí los fines de semana algunos ya se han quedado o que se entierran aquí muchísima gente que se está enterrando aquí porque aquí ha decidido vivir el resto de su eternidad y es lógico y no solo lógico sino un honor pero no deja de ser una relación distinta a la que pueden tener en Cantabria o en Asturias ¿qué he planteado como presidente? que cada comunidad pueda plantear zonas específicas donde descongestionar nosotros podemos plantear en cuestión de días sitios concretos donde la gente puede salir por completo porque no hay un solo caso a la calle pero no pueden cambiar de población este es el problema el problema es que sí que podemos plantear alternativas pero yo he dicho como presidente que está bien pero que mantengamos la unidad nacional en el sentido de que podemos tener iniciativas plantear diferencias porque es inteligente pero someterlas a la autorización del gobierno de España ¿por qué? porque estamos afectados si mañana Madrid decide como en su día decidió abrir los colegios aquí se vinieron miles y miles de personas de niños con sus abuelos o con sus madres o sus padres y no quiero estigmatizar a nadie pero esa es una realidad por tanto se lo he dicho hoy en la conferencia y se lo vengo diciendo a la presidenta con la que tengo muy buena relación Madrid si va a tomar alguna decisión concreta es bueno que lo hable con Castilla y León y con Castilla y la Mancha y de la misma manera que yo si mañana tenemos que tomar una decisión de abrir algunos municipios no va a ser para que se vayan a Madrid o que se vayan a la playa tendremos que estar de acuerdo con el presidente de Murcia ¿no? bueno yo creo que sí capacidad plural de proponer de analizar desde la cercanía las diferencias pero en todo caso sometidos a un cierto control y coordinación del Estado porque en eso consiste un estado de alarma en que nos sometemos todos a una dirección lo hemos hecho con los colegios lo hemos hecho con las cuentas de los enfermos lo hemos hecho con los techs algunos no todo el mundo algunos tienen unas ganas inmensas de ir por su cuenta pero no es nuestro caso por tanto sí estamos en esa disposición y también de tomar medidas añadidas el gobierno va a repartirnos 11 millones de mascarillas a toda España nosotros hemos comprado 22 millones para una región de 2 millones de habitantes y ya les digo que antes de que acabe este mes queremos que empiecen a llegar los primeros 5 millones a domicilio en unos formatos además con instrucciones de seguimiento no son digamos son mascarillas de uso cotidiano diario de uso rápido pero evidentemente las primeras para que además serán gratuitas y estamos ya también decidiendo que lo vamos a decir esta semana otro lote de otros 5 millones de mascarillas que distribuiremos no gratuita pero sí casi gratuitamente muy subvencionados a través de los sistemas de farmacia los primeros se repartirán en 5 mascarillas por lote por envío por domicilio y los siguientes en 10 y no tenemos ningún problema en seguir comprando mascarillas de todo lo que nos estamos gastando la mascarilla es la cosa más barata de todo o sea que no no es el mayor problema es un problema de colapso del mercado de que haya o que no haya y de que estén homologadas o que no lo estén porque hay de todo en el mercado en último lugar y en clave más política Santiago Barra de Guadalajara diarivo se pregunta si cree el gobierno regional que puede acabar habiendo acuerdo en cuanto al pacto de reconstrucción con el partido popular a pesar de que no lo apoye y que no estaría dispuesto a negociar el gobierno regional bueno yo creo que si la gente los partidos anteponen la reconstrucción de la región y de la economía y de la empresa y de los autónomos y del país inevitablemente tiene que haber acuerdo ahora si alguno está pensando en reconstruir sus posibilidades electorales habida cuenta de los penosos resultados de las últimas elecciones pues probablemente si alguien está pensando en reconstruir su cuenta electoral no hay acuerdo si se va a ver claro el que pone por delante los intereses generales del que pone por delante los intereses electorales es tan sencillo como esto muy bien pues muchísimas gracias gracias Gracias.